Tiste, solo tiste Día gris, mirada infeliz Noticias para contar, nada especial Perdice tu alma y perdice tu calma Nada volverá a ser igual Por desesperación y un poco de emoción El tiempo no regresará Tiste, solo tiste ¡Mucha linda! ¡Bienvenido a tu cruz! Perdiste de ti y no piensas resistir No solucionas con gritar Tu guerra sigue aquí si no piensas resistir Y tu sombra te acompañará Perdiste de ti y no piensas resistir ¡Mucha linda! ¡Bienvenido a tu cruz! ¡Es inútil! ¡Mucha linda! ¡Bienvenido a tu cruz! 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 ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Bienvenido a tu cruz! ¡Cомеvenido a tu cruz! ¡Os inútil! ¡Eres inútil! ¡Eres inútil! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Te cruz! ¡Es inútil! ¡Es inútil! ¡Es inútil! Esta es una canción